Hola amigos de Urban Pop, bienvenidos a Más Allá de los Reflectores, una semana más, chismes nuevos que se van a ir hilando e hilando, tenemos mucha información porque ha sido una semana bastante calientita y vamos a tener entre los temas la casa de los famosos y la pelea que viene entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame que al parecer, híjole, alguien se va a quedar hasta sin casa, otro de los temas importantes es Gustavo Adolfo Infante en primera mano de conocer unos videos de Miss Universo, el Miss Universo más fraudulento de la historia que es un tema que se va a poner bien duro chicos y por otra parte vamos a hablar también de la situación de Daniel Bisoño y lo que ha venido pasando en su familia y quiero darle la bienvenida al mejor equipo de periodistas y reporteros de YouTube, bueno no de YouTube, de TikTok, de Facebook y de todo lo que se vaya a sumar inclusive de la televisión, porque no algún día, bienvenido Andy, una semana más, ¿cómo estás? Muchas gracias, ya emocionado, mucho chisme de estar con ustedes ya otra vez, ya... Es la tía más chismosa, ya le estoy robando el título de la tía más chismosa, yo ya me chuto los, o sea ya reporteo, me chuto los programas, las revistas, o sea lo que está pasando aquí y pues traemos mucho chisme, o sea hubo mucho chisme, así que quédense con nosotros porque Cristian Castro pues llegó con novia y creo que se fue sin ella. Ah, caray, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? Luis Enrique Guzmán, otra vez, pues ya saben, nos gusta hablar de la familia Guzmán y Luis Enrique está... ahora esta semana dio mucha polémica y pues Chardot las curan contra Kimberly, la más preciosa, o sea ya de por sí ya traen un pleitecito, pero quédense para saber qué es lo que está pasando. Y Lucy, bienvenida nuevamente, el atractivo visual de más allá de los reflectores. Muchas gracias chicos, yo encantada, ya me encantó el chisme, ya soy la tía chismosa, aunque anda aquí Andy peleando conmigo, pero no te lo voy a dejar Andy, no te lo voy a dejar porque yo también traigo unos muy buenos chismes. Y es que Ninel Conde demanda, ahí hay una demanda, así que vamos a estar platicando de eso, también ¿qué pasó ahí con RBD? Llegaron hasta Miami y fueron a dar nada más el viajecito a la vuelta, vamos a platicar de eso, y nuestro peso pluma que también anda dando de qué hablar, pero esta vez se dice, será real que cancela giras en todo Latinoamérica, ¿qué pasó ahí? Pues su pluma, ¿eh? Así que hay que empezar ya con lo bueno que es el chismecito y de este lado. Y bueno amigos, a mí me van a encontrar en todas mis redes sociales como arroba elguapodelfage y arroba urbanpopmx. Ya saben que yo soy Kalel y siempre tengo muchas ganas de comenzar ese programa con el gran chisme, así que chicos, Lupillo contra Alfredo Adame. Sí, sabemos que son dos tipos que siempre dan de qué hablar, sobre todo la familia de Lupillo, Lupillo no lo da de qué hablar solito, pero siempre su familia, la familia Rivera, híjole, bien duro. Y de carácter fuerte, ¿no? Han sido siempre un carácter, un temperamento fuerte, nada dejados y que hablan sin pelos en la lengua, pero ¿qué pasó esta vez? Hasta lo que yo vi en redes, se supone que Lupillo Rivera pues se enoja porque Alfredo Adame empezó a hablar mal de un participante que se llama Gregorio y que todo, o sea, él estaba nominado esta semana, empezó a llorar, así como de no, mis hijos, y eso le enojó a Adame, están en el mismo cuarto, entonces Adame dijo no, sáquenlo, yo no quiero este, sabemos cómo se expresa Adame, ¿no? Entonces le dijo sus cosas y todo eso. Entonces Lupillo entró a salvarlo y creo que ahí estuvo mal porque, pues si no es tu pleito, pues no tienes que meter. No te lo compres. Es la tía chismosa. Luego lo amenaza también en una de las galas y ahí creo que es muy mal, o sea, amenazarlo y las cámaras, a pesar de que no enfoquen luego a veces bien lo importante, estos sí lo enfocaron y pues se ve muy mal Lupillo, o sea, la verdad. Imagínate que, por ejemplo, de estas amenazas que hizo Alfredo Adame, Lupillo sabemos que vive en los Estados Unidos, que de verdad se le queme su casa del rancho, sabemos que en Estados Unidos la gente tiene sus casas aseguradas prácticamente por ley porque están fabricadas con maderita y cualquier situación, que llega la aseguradora y dicen, oye, ¿cómo que sí se te quemó tu casa? ¿Y qué crees? Estamos viendo que aquí hubieron unas amenazas e incluso Adame vaya a terminar en el bote por una amenaza, siendo que a lo mejor no atuó. Y que está defendiendo la ley, la cumple. Sí, yo vi por ahí en algunas escenas de la Casa de los Famosos que empezaron con algunas discusiones, discusiones que ahí vemos que empezó la pelea entre Lupillo y Adame y de repente se iban a ir a los, bueno, ustedes saben que se iban a agarrar de los pelos, nada más que a Adame no le encontró los pelos a Lupillo. Por eso lo cancelaron. Y decidieron irse a transmitir el patio. ¿Qué cosas son esas, no, chicos? No, pero sobre todo que esta casa, no la siento tan buena. Hay cosas buenas que han pasado, pero nos cortan lo bueno. A ver, ¿uno por qué ve eso? ¿Para qué estás viendo 24 horas la casa? Pues va a ver este tipo de play. Sí, y eso que les vaya a esa casa de los famosos porque no es por comparar a la de aquí y a la de allá, pero la de aquí tenías Biggs, tenías las 24 horas y sabías lo que iba a pasar. O sea, ya estabas atento de Wendy, Sergio Maye, Poncho de Inigris. Y aquí cortaron mucho esa escena. O sea, es lo que mucha gente se está quejando y hasta piensan que es armado, la verdad. Yo sí pensaría que es armado. Yo voy a dar mi punto de vista y lo pienso así, porque hace rato lo estábamos volviendo a checar y visualizar y cómo esperar a que pasa, pasa de enfrente de Lupillo, casi, casi se lamenta y Lupillo se queda ahí viendo papando moscas hasta que salen todos corriendo, lo agarran a Lupillo, Lupillo ni ha dicho una palabra y ahora sí ya quiere Lupillo salir corriendo a pegarles. O sea, eso no es así. Sabemos más como mexicanos que si alguien nos toca algo y nos calienta en el momento actuamos sin pensar. O sea, yo creo que aquí el gran tema que se ha dado ha sido más la amenaza que la pelea. Yo siento. Yo también siento eso porque, seamos honestos, Alfredo Adame tiene muchos enemigos afuera de la casa. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? El Cazapatasma. El rey grupero. O sea, y seamos honestos, Tupillo Rivera también tiene muchos enemigos afuera. Y aparte hablaría con el productor y le diría, o sea, estoy amenazando a alguien en vivo y a alguien que tiene, insisto, muchos enemigos y no hay quien. Los dos que van a aprovechar. Problemas emocionales, problemas mentales con Adame. Yo creo que productor, póngase las pilas. Que la gente de producción también por ahí, por favor. Pero no, esta casa, yo creo que ya está de más seguir hablando de ella. Mejor vamos a algo más interesante, por favor. Yo creo que del escándalo al escándalo y algo que creo que no está nada montado, que se están filtrando los videos, fueron precisamente los videos que salieron del comité, de los dueños, de los directivos, de los organizadores de Miss Universo, que prácticamente ya es un escándalo universal. Veíamos por ahí que los videos se filtraron en un programa de Gustavo Adolfo Infante, que es quien tuvo ahí la primicia y valga notición que nos dio. Ani Capur, espero que se pronuncie así. Raúl Rocha, Cintia de la Vega y bueno, parte del comité estaban hablando que lo más importante de este concurso sí era la inclusión, sí era que si tú tienes 70 años, tú tienes medidas tipo el guapo del Face, que si ya tuviste hijos pudieras realizar tu inscripción, tu sueño y aportar a este concurso tan bonito y sentirte que podrías ganar el universo. Y en esta reunión se reveló que es un fraude nada más de inclusión para ganar dinero, donde están buscando marcas, están buscando patrocinios, donde se dice que Raúl Rocha quiere meter hasta su marca de muebles. Digo, si eres el dueño evidentemente vas a meter tus negocios a los comerciales y no está mal esa parte. Pero yo creo que ya hay lucrar con la emoción de las personas, decir, oye no importa el cuerpo, no importa la cara, no importa si eres chica trans, no importa tu condición, puedes venir y participar porque tienes esa posibilidad de llevar el sueño de hacerla a Miss Universo. Y ellos nos dijeron en esta reunión que se grabó, quién sabe quién la habrá grabado, quizás algún socio que participaba en su equivalente a Miss Universo, por ahí habrá filtrado la información. Y yo creo que esto se va a poner bien caliente. ¿Tú cómo lo ves, Lucy, como mujer? Yo creo que, por un lado, apoyo porque está padre que no, el físico no lo es todo, yo creo que también es el talento. O sea, que evalúen todo para mí está padre, pero que ya desde un inicio solamente lo estén usando a la gente no está padre. O sea, ojalá que esta polémica y que todo esto que se filtró sea para que en este evento que venga la siguiente vez sí realmente se valore todo, de la mujer, de la persona, porque entendamos que también ya incluye, ¿no? Ya es incluyente. Entonces, yo creo que ahí... No, ya dijeron que no. 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 O sea, nos vendieron eso cuando está Annie Capor. Bueno, no sé la pronunciación correcta de esta nueva dueña que es parte del 50% de las acciones de Miss Universo y Raúl Rocha era la idea porque ella es una mujer trans. Era la idea de vender el concurso. Todo el mundo se emocionó, todo el mundo nos emocionamos porque íbamos a ver la inclusión y los videos que se filtraron, ella misma dice, oye, no, 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 si eres muy talentosa, si eres muy bonita, pero aquí, aquí adentro, si estás embarazada, si tienes hijos, si quieres venir a concursar, tú ven, que ven que hay inclusión. Exacto. Pero realmente, ¿eh? No importa lo que tú tengas. Vas a ser la que yo decida que tenga más seguidores, que tenga más likes y más reacciones en redes sociales. Pues a lo mejor sí, Dora Slayer está bien porque al final le está gustando a la gente y tiene un carisma porque entendamos que llegar en redes sociales, hacer una tendencia, tienes que tener mucho carisma, obvio, mientras no sean comprados porque hoy en día también muchos los compren. A ver, Lucy, si te ponen a pelear con Bellacat, tú te inscribes al sorteo de Miss Universo y dicen, Lucy contra Bellacat. Híjole. Sabemos que va a tener... Es que la comparación es muy fea, hijo. Ahí vamos, ¿no? Ahí me gustas al respeto. Ahí vamos. Sabemos que a lo mejor Bellacat va a tener muchísimos likes. Sí, sí. Sí, son dos enfoques diferentes que realmente también ahí lo que se tendría que ver, a ver, hay que entender que el concurso es a través de la belleza, Miss Universo es la belleza y el talento que tiene, también la persona. Entonces, yo creo que, digo, no, no quiero hablar mal de ella, la respeto mucho, cada quien le gusta su cuerpo, pero por ejemplo, a mí en general, y voy a hablar en general como mujer, a mí un cuerpo más natural es más bonito. Yo creo que aquí lo que tendrían que ver, y el comité, para eso hay un comité, tienen que analizar todos los puntos, es válido que entre gente... No, el comité es el que está vendido, el comité ya lo dijo. Por eso, por eso, pero esperemos que con toda esta polémica que se esté dando, ellos recapaciten y esta información que se infiltró. Yo creo que ya nadie les va a creer, ya nadie les va a creer, Lucía. Por las marcas, por los patrocinios que les está dando el ser inclusivos, entonces está súper... Es que hoy en día la gente es interesada solo en el dinero, y eso es malo. Súper feo, ¿eh? Súper feo que estén haciendo esas cosas. Lupita John nos lo advirtió desde antes, ella dijo, hay malos manejos en el universo. Ella sí lo decía, a mí no me gusta tal, pero yo era sincera. Oye, Lupita John dijo, no me gusta que las chicas tengan sobrepeso, no me gusta que participen las chicas trans, no me gusta que participe una mujer que no está preparada al nivel de mis demás concursantes, no me gusta una participante que no hable inglés, que no tenga una carrera, que no... Eso está padre porque te están pidiendo los requisitos y es padre, porque realmente también, entendamos, es un concurso, entonces ya no sería un concurso, ya cualquiera puede entrar porque yo tengo las ganas de... Entonces, yo creo que a lo mejor que hagan otro tipo de concurso que sea abierto, como se hace, ¿no? O sea, tenemos desde las niñas empiezan a competir. Ahora, entendamos, una Miss Universo se prepara desde chiquita. No alguien pueda llegar hoy y decir, quiero ser Miss Universo. Para mí, tampoco es válido, porque es faltar al respeto a las que ya llevan toda una carrera, que se han ido preparando. Aparte, es una inversión muy cara que hay que entender. El llegar a ser Miss Universo y tener esa disciplina, el tener el... A ver, si te piden un físico, bueno, a lo mejor pido ciertas tallas y todo, o a lo mejor vamos a analizar que sea un cuerpo que a lo mejor es cuidado. Entendamos que el metabolismo de cada persona es muy diferente. Tal vez las tallas abranlas un poquito más, pero tampoco... Pues, es que sí es una preparación. Yo te gustaría participar en Miss Universo al lado de una mujer que ya tuvo cinco hijos y que no ha cuidado su aspecto físico, que tiene sobrepeso como el que yo puedo tener, con un índice corporal de más 30. Porque aparte hay una mexicana que se va a inscribir guapísima representando. Italia es mexicana, pero ella no tiene ni un detalle. Inclusive, la misma cinta de la vela está perfecta y ella misma podría participar. Pero ya que vengas con tres hijos y tu cuerpo a los 70 años en participación, pues no. O sea, yo creo que... Digo, qué bonito que haya inclusión, pero yo creo que eso ya es un poquito denigrante. Exacto. Aparte no. Sí. Creo que son muy... Son diferentes cosas. Hay que separar el negocio, ¿no? De lo que realmente... Yo creo que podría salir otro que sea como el inclusivo, pero dejar el general. Sobre todo, a ver, no es lo mismo el cuerpo de un hombre y de una mujer. Entonces, no es como que haya algo... Yo no tendría nada en contra. Digo, todos son libres. Aunque podría parecer. Yo con mi sobrepeso ya tengo bups. Pero a lo mejor podría haber una categoría o una participación. Y yo creo que sería mucho el lanzamiento y la fama en que fuera una categoría de Miss Universo LGBT. Pero que fuera literalmente solo LGBT. Hay concursos. Hay concursos. Pero que le invirtieran más. O a lo mejor que es más. Hay para las trans, hay para los LGBT, hay para las Miss Universo. Entonces, ¿por qué lo quieren meter en general? Yo creo que ahí sí estamos mal. Es un gran debate. Y vamos a retomar en un momento también de lo que se habló la semana pasada. Porque por ahí nos dejaron comentarios que hoy en día se encuentra en el hospital. Muy maldito. Yo creo que es muy, muy... Muy duro, muy complicado emocionalmente. Pues creo que todo el mundo sabe que estamos hablando de Daniel Bisoño en ese momento. Que, pues prácticamente tiene ya un par de semanas hospitalizado. Por ahí platicamos con Alejandro Gou. Que ya tuvo oportunidad de verlo desintubado. Y dice que aproximadamente los médicos calculan que esté dos semanas. Yo creo que ya una vez que te quitan los tubos pasas la etapa más difícil. Por ahí dicen que el 90% de las personas que han sido intubadas no la libran. Así que Daniel está en un margen del 10% impresionante. Donde yo creo que al salir del hospital se va a querer volver a morir. Al ver que su mamá ya falleció. Y como tú lo dijiste Lucy, no tuvo oportunidad de despedirse de ella. Estuvimos ahí en la funeraria García López. Y prácticamente no hubo funeral. Así como llegó el cuerpo de su mamá. Nada más fue algo muy cerrado. Y en la mañana siguiente incinerado prácticamente no hubo un velorio. No hubo invitados. No hubo familia que se acercara. No hubo a nadie. Prácticamente se fue sola. Y supongo que esta decisión la tomó la familia. Precisamente por los medios de comunicación. Y no tener a todo el mundo encima. Hay que recordar que su hermano de Daniel Bisoño también sale al extremo. Que es Alex y su hermana Ivette. Que prácticamente no se dedica al medio televisivo. Se dedica a otra cosa. Y pues desde aquí les deseamos que haya pronta recuperación. Y queremos compartirle a nuestro público. Porque por ahí leíamos algunos comentarios un poco lascivos. Que hay que ser totalmente honestos. Nosotros no nos burlamos en ningún momento de Daniel Bisoño. Y yo creo que sí tenemos un respeto y admiración por él. Quizás él tenga detalles con algunos actores. Con algunos cantantes. Porque sus comentarios son bromas sarcásticas de humor negro. Que le han costado. Desde que empezó ha sido muy fuerte. Se le llamó cascajo a Edith González. Que también explotó esta semana. Sí, salió con uñas y dientes. Le molesta mucho que hable mal. Y tampoco creo que hemos hablado tan fuerte. En redes yo he visto que sí se burlan muy feo de él. Sí le desean hasta la muerte. Y yo digo. O sea, tampoco está padre que le deseen la muerte a alguien que es un ser humano. Sí, podrá hacer lo que sea. Pero no hay que desearle la muerte. Al contrario. Hay que desearle paz. Pronta recuperación. Que esté bien. Buenas libras. Bendiciones en lo que crean. O sea, hay que mandarle lo mejor a él. Y sinceras. Porque hay programas de otros CNN de YouTube. Que lo traen frito. Y que dicen. No, vamos a orar a las 3 de la tarde. La oración más poderosa. Pero también lo utilizan ahí para su rating. Para hablar mal de él. Y yo creo que ahí no hay sinceridad. En esos programas sí he notado que se burlan. Nosotros con todo respeto a la familia de Daniel. Que se recupere. Creo que la enfermedad muy... Como algo misterioso. Turbio. Muy celoso. Ajá. Y... O sea, no es tan así. O sea, ya dijeron lo que tiene. Ya lo entubaron. Ya salió. Lo que sí es que sí les molesta un poquito que les pregunten. Porque Pati Chapoy ya habló más. Y ella sí como que no le molesta tanto. A Pedrito Sola así de plano explotó. Bueno, pero es que Pedrito Sola también tiene... Cierta edad. Cierta edad. Y a la... No, no. Sobre todo que también... Yo creo que él también siempre con los medios ha sido como alguien que se mantiene como con su raya. Entendamos que también ellos como... Su programa en el que están y por lo que son famosos es por el chisme. Que han causado muchas polémicas. Entonces, hay veces que a ellos mismos los atacan. Y que pues también... Es que volvemos a lo mismo. Todos son seres humanos. Al final tienen corazón. Al final... Mira, hay que ser honestos, Lucía. Enventaneando... Sí, desgarran con todo. Han desgarrado, han creado y han destruido carreras. Pero eso es porque le gusta a la gente. No, pero imagínate que acaban con tu vida. O sea, está mal, pero ¿por qué hacen esto? Porque tú te dedicas al medio y ellos han controlado la televisión durante años. Pues entonces que ahora no se quejen. Se avisa y ya le están haciendo lo que le están haciendo. Porque ellos también tuvieron ese humor negro. Y al contrario, ¿saben qué? Porque por desgracia hoy en día la gente prefiere ver en donde diga la nota murió a que diga salió del hospital. ¿Qué te va a dar más rating? Y por eso también te damos a los medios. Digo, yo no es que los defienda. Pero mira, yo creo que el problema con Pedrito Sola es que se dedican a dar crítica. Pero cuando la crítica va para ellos... Y no la aguantan. Hay que recordar que el escorpión dorado, cuando lo invitaron, hizo llorar a Pedro Sola. Y digo, ¿podrá ser la figura del doctor Simi Real, prácticamente Pedrito Sola? Sí, sí es. Pero no te vayas con todo, Andy. No, yo quiero a la tía Pedro porque es mi amiga personal. Yo la conozco y... Pero sí hay que aceptar que cuando uno se dedica a hablar de los demás, si alguien más ama de uno, pues hay que aceptarlo como eso. Pues hay que tomarlo con ese humor negro. Si ellos tienen ese humor negro, tómenlo igual y reírnos de la vida. A ver, ¿no? Ah, pero cuando les toca a ellos hablar, ellos sí pueden hablar abiertamente y decir y echarle de todo. Y cuando le tocan a ellos, pues también que lo reciban, ¿saben? O sea... Eso es que mucha gente les ha criticado en redes. Sí, yo creo que hay que aguantar. O sea, que ellos como ahora sí que dicen, o sea, tú sí puedes, yo no puedo. Y se me hizo muy raro de Pedrito porque sí explotó y literal. Y esa les dijo, yo no soy colega. Entonces... A los reporteros, ¿eh? A los reporteros. Hay que recalcar que Ventaneando es de los pocos medios de comunicación que son muy celosos. Así como Ventaneando lo hizo alguna vez con Televisa y Televisa se le fue encima a Patti Chapoy. Inclusive la demandó y la quería mandar a la cárcel. Ah, sí. Hoy en día, Ventaneando, hay que recalcarlo, está sobre los medios digitales que no considera como un medio informativo. Por ejemplo, Andy es un reportero, pero no es un reportero inventado, es un periodista hecho y derecho. Que lo estudió. Así que... A mí sí me pueden criticar porque yo no estudié como tal. No, sí estudiaste, pero no estudiaste para periodista. Exacto. Yo estudié informática, pero mira, el destino me llevó al chisme. Pero nos gusta el chisme y aquí lo único es que, ojo, vamos a aclarar esto. No los estamos atacando, estamos dando nuestro punto de vista. No, es dar un punto de vista. Ustedes dejen en comentarios también qué opinan. Pero, oigan, ¿saben qué? Ya hay que bajarle un poquito a esto porque hablar de este tema no ha sido nada fácil y mucho menos la gente lo está tomando. La vibra cambia. Sí. Pero mejor vámonos un poquito a relajar y ver qué podemos ver esta semanita y aprovechar ir al teatro. No vamos con nuestra sección favorita porque en verdad es la favorita y la del rating. Así que, amigos, más allá de los reflectores, ¿qué les parece si vamos a unos pequeños comerciales? Y volvemos con mucho chisme. Más aguardiente, por favor. Hey, amigos, de Más Allá de los Reflectores, estamos una semana más en nuestra sección de teatro. Ya recuerden que yo soy Ivette Noyola de Benal Teatro MX y estoy muy contenta de que esta semana me acompañe nuevamente Rubén Linares de Urban Pop MX. ¿Cómo estás, Rubén? Muy feliz, muy feliz aquí de acompañarlos una semana más con estas recomendaciones teatrales y pues leyendo los comentarios de la gente que nos ha puesto semana con semana, indicándonos que han ido al teatro, que han visto las recomendaciones. También gracias a nuestros patrocinadores porque es una sección que gusta mucho, amiga. Hey, 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 les está gustando mucho y bueno, a nosotros también nos encanta traerles nuestras recomendaciones, lo que ya hemos visto, lo más nuevo que ha salido en el teatro. ¿Y te parece si empezamos, Rubén? Me parece perfecto porque vamos a empezar con una obra muy interesante, amiga. Hey, vamos a empezar con una obra que se llama MMF, que esta es su segunda temporada, ahora se encuentran en el Foro Lucerna. Y bueno, MMF es una historia de una relación poliamorosa, que es la historia de Daniel, Julia y Miguel, que es una pareja pues de tres, como todas las relaciones poliamorosas. Sí, ya no es una pareja porque ya son tres, pero sí, es una relación amorosa de tres personas. De tres personas, que es el famoso poliamor, que ahorita en la actualidad está muy de moda. Y bueno, MMF nos cuenta la historia de estos tres personajes, que bueno, en torno a una relación que ya viven juntos, que llevan ya ahí unos dos años juntos, ¿verdad? Y resulta que uno de los personajes se enamora más de otro que de otra. Y bueno, esa es una regla que en este tipo de relaciones pues no puede haber, ¿no? Porque pues son tres personas que se involucran físicamente, sexualmente, amorosamente, y bueno, que tienen acuerdos para que entre ellos pues sí, se siga continuando con esta relación, ¿no? Exacto, función de la relación y bueno, pues resulta que Daniel ahí rompe un poquito las reglas con Miguel y Julia no se entera. Entonces, ahí se viene un, ¿cómo les podemos decir? El plus de esta obra, el pleito de esta obra, es el centro en lo que se basa esta obra, en el que rompen las reglas justamente entre ellos tres. Cuando Julia se entera, evidentemente se le rompe el corazón porque Julia ha seguido las reglas tal cual que ellos marcaron desde un principio, como enamorarse los tres, que no iba a haber secretos entre los tres, como se supone que debe de manejarse una relación. Es correcto. Y pues al enterarse que podría ser hasta dentro de estas reglas, pues se podría manejar como una infidelidad. Sí, podría ser. Aunque sean ellos tres, se podría manejar como una infidelidad. Oye, Rubén, ¿tú tendrías una relación poliamorosa? Pues yo creo que sí, amiga. ¿Por qué no? Yo creo que ya estamos en una época en donde todas las relaciones van cambiando, en donde esa parte de ser monógamo, pues ya pasó de moda, amiga. Y ahorita lo de ahora es disfrutar de la sexualidad, ¿verdad? Y ¿por qué no con un par de personas más? ¿Verdad? Yo creo que sería padre, como dices, siempre y cuando llegar a los acuerdos. A ver, nos gustaría aquí nuestros seguidores que nos comenten si ustedes están viviendo una relación poliamorosa, que nos cuenten también cómo llevan esta relación. Y bueno, si ustedes están en ese caso, los invitamos a que no se pierdan MMF todos los jueves, 8.30 de la tarde, en el Foro Lucerna, porque de verdad que esta historia les va a encantar. Es una historia que aparte también te hace reflexionar. Tengas una relación poliamorosa o no, te hace reflexionar en los temas, en los puntos que tú tienes que tratar con tu pareja. Porque también aquí hablan del tema de que si ella se embaraza, ¿de quién de los dos se embarazaría? Y eso es algo... Es que imagínate una relación de dos personas, es complicada. Ahora si le metes una tercera persona, pues ya tienes que ver acuerdos ya con dos personas más, ¿no? Sí, sí, sí. Más tu cabeza, pues es más complicado. Sí, 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 es una situación muy complicada, pero la verdad es que la obra la llevan muy bien. La obra te la hacen muy amena, se te pasa el tiempo muy rápido. Y sí sales reflexionando, ¿eh? La verdad sí sales reflexionando. Y sales pensando en si yo estuviera en el lugar de Julia, o si yo estuviera en el lugar de Miguel, ¿qué haría? Y esa es la parte, la parte padre que te lleva a experimentar el teatro, ¿no? Que tú salgas justamente haciéndote esas preguntas. Es decir, y yo si estuviera en esa situación, ¿qué haría? Oye, pero aparte estos temas del poliamor también se están dando más frecuentemente en el teatro, ¿no? Yo recuerdo que hiciste otras bambalinas de una obra que ya hablaba de estos temas de poliamor. También hicimos otras bambalinas con esta obra que también estuvo hace tiempo, justamente también ahí mismo. Ahí mismo. Y justo como dices, el teatro está también abriéndose un poquito más a estos temas que me parecen bastante importantes porque como lo dijiste, la monogamia ya está quedando un poquito atrás. Y bueno, hay que saber también los puntos, los buenos, los puntos malos de cada decisión sentimental en pareja porque como lo dijiste, si una relación de dos es complicada, una relación de tres puede ser mucho más. Pero los invitamos a que vayan a ver MMF y que nos cuenten su experiencia, si ya fueron. Y ojo, eh, si tienen ahí su relación poliamorosa, sí les recomendamos que vayan los tres a verla y que nos cuenten un poquito más. Rubén, ¿te parece si pasamos a la siguiente hora? Me parece, amiga. Ahora nos vamos un poquito más relax, ¿verdad? Sí. Y hablamos un poquito fuerte de estas relaciones. Iniciamos bravas. Así que vamos a cambiarle un poquito el tono, un poquito más familiar el asunto. Así que vamos a hablar de la obra Dreams. Ay, esa obra me encantó. ¿Te acuerdas que hace un tiempo les dijimos que les íbamos a traer recomendaciones infantiles? Pues justamente Dreams es exactamente una obra para toda la familia de niños desde un año o hasta los niños mayorcitos de 40. La van a poder disfrutar. La van a poder disfrutar bastante. Fíjate que acabamos de hacer un Trasbambalinas justamente con el elenco. Búsquenlo. Y bueno, sí, vayan a verlo en las redes sociales para que lo vean. Ahí está en las redes de Urban Pub y MX. Y bueno, un Trasbambalinas que me encantó. Padrísimo. Porque, oye, yo me sentía en el cuarto de Walt Disney con todos los personajes, todas las princesas, Pinocho. Bueno, todos los personajes de Disney los van a poder ver. Más de 30 personajes en el escenario. Y lo más padre de todo es que interactúan con el público. Es que te cantan las canciones más emblemáticas de cada personaje. Y no solamente salen los buenos, Rubén. Ay, eso es lo que más me gustó de la obra, amiga. Este musical también de los malignos. De los villanos. De los villanos. Como Úrsula, Cruella de Vil, Maléola. Bueno, hay un buen, un buen de pellanos también que a veces ya ni nos acordamos, ¿eh? Por ahí había uno que otro que yo dije, yo no me acordaba que existía. Y la verdad es que está padrísima. Es una obra que se está presentando ahorita los domingos con dos funciones. Una a las 12 y otra a las 3 en Marqueteatro Roma. Una obra que pueden disfrutar, como ya se los dijimos, chicos y grandes. Pueden ir súper acompañados de toda la familia. Se van a pasar un rato, de verdad, muy, muy agradable. Y bueno, si sus niños son fans de Disney, seguramente se van a saber todas las canciones. Si nosotros nos la sabíamos. Oye, el número de Ariel, de la sirenita. Yo quedé fascinada con Bajo del Mar, con el cangrejito Sebastián. Van a poder ver ahí, de verdad, de verdad, todo, todo el mundo y toda la magia que trae Disney. Es correcto. Y dándole un poquito de contexto a la gente, amiga, la historia se basa en una niña, una niña que se llama Lily. Que, pues, no confía tanto en ella misma, ¿no? Y busca lograr sus sueños. Y uno de ellos es volar. Exacto. Entonces, está medio dormida la niña y se le presenta entre sueños personajes de Disney. Que, pues, la han llevado consigo a lo largo de su vida. Y le van enseñando justo todo el valor de confiar en sí mismo, ¿no? Así es, el valor de confiar en sí mismo y, como bien dices, la acompañan varios personajes de Disney, pero los que están con ella de principio a fin son Wendy y Peter Pan. Que son los que justamente la llevan a esta magia, a que como en su momento Peter Pan lo hizo con Wendy, ahora le quiere ayudar a Lily a que aprenda a volar, a que aprenda a confiar en ella misma y a que aprenda el valor de sus sueños, que los tiene que defender, que no importa lo que pase, lo que sienta, ella tiene que ir por lo suyo y sin miedo, confiando que si tú confías, si tú crees en ti mismo, la magia se va a dar, la magia ahí está y en cualquier momento esa magia va a fluir. Que creo que es parte de lo que nos enseñan este tipo de películas, ¿no? Sí. Cuando estás pequeño a siempre ponerte una meta y lograrlo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, al final, pues, Lily logra su mayor sueño. Ustedes ya verán de qué manera. Claro. Y, bueno, no se la pueden perder, de verdad. Y vayan a ver también nuestras otras bambalinas, que seguramente les va a gustar mucho. Y, pues, muy pendientes de nuestras redes sociales, porque por ahí vamos a tener una dinámica para que si quieren ir a ver Dreams, vayan a verla, ¿verdad? Es correcto. Y, pues, bueno, vamos a cerrar, Rubén, con esta obra. ¿Qué? Ay, ay, ay. Otra vez nos vamos fuertes. Sí, sí. Nos vamos con esta obra que se llama Diario de un Loco, amiga. Una obra emblemática que se ha ido presentando a lo largo del tiempo aquí en la Ciudad de México y también en otros recintos importantes y que ahora nos lleva de la mano de Mariván Así es. A contarnos esta historia de... Es la historia de un burócrata que escribió un diario y que justamente entre las historias de este burócrata, pues, ya estaba experimentando él algo parecido a la esquizofrenia, algo parecido a la demencia y empieza él a escribir este diario, lo empieza a narrar y, bueno, Mariván lo lleva de una manera, pero totalmente espectacular, excelente, un personaje súper bien pulido. Se nota porque él ya lo hizo hace varios años atrás, ahorita lo está retomando y, bueno, se nota que lo ha trabajado un poquito más y, bueno, esta parte de que este burócrata pues empieza con tintes de demencia, pero a la vez de repente como que está lúcido, pero de repente sí se va mucho a la esquizofrenia y, guau, Mariván, de verdad que mis respetos para él porque sí le crees que el personaje está muy loco. La verdad es que es complicado que un unipersonal te lleve por dos horas de esta forma que nos hace sentir, Mariván. Que te atrape por completo, es muy complicado. Sí, ¿no? A veces hay obras muy grandes que tienen muchas personas y que igual no te logran atrapar tanto, ¿no? Exacto. Pero, bueno, ya sabemos que Mariván es un maestro en la actuación, cuántas horas no ha hecho y, pues, este unipersonal la verdad es que lo lleva muy bien de principio a fin, incluso logramos que cante en ruso, por ahí lo escuchamos también. Sí, sí. Entonces, muy interesante. Varios tintes, o sea, pulió muy bien el personaje, pulió muy bien también el hecho de esto, como dices, del idioma y, bueno, la verdad es que Diario de un Oco es un unipersonal que no se pueden perder, se está presentando ahorita todos los lunes en el Teatro Helénico y si tienen la oportunidad de verlo, de verdad, vayan porque sí van a salir con un gran sabor de boca. También vamos a conocer también un poquito más de detalle sobre todo lo que se vivió en ese tiempo, ¿no? Porque entre esquizofrenia y no, no sabemos qué tanto fue real y qué tanto, ¿no? Pues parece que sí, sí fue bastante real estas vivencias de esta persona que entre su esquizofrenia y las humillaciones que vivió. bastante humillado, bastante humillado y, bueno, creo o quiero pensar que también eso lo llevó a desarrollar este padecimiento por sentirse tan humillado por parte de sus jefes, por parte de la familia de sus jefes, de todo lo que era a su alrededor, ¿no? Es correcto, mía. Pues bueno, Rubén, me encantó compartir contigo. Estas fueron nuestras recomendaciones teatrales para esta semana. Les dejamos nuestras redes sociales, como siempre, ya saben, las mías, Ivette Noyola y ven al Teatro MX. ¿Y las tuyas, Rubén? Y ahí me pueden encontrar en Ben Linares o este canal, Urban Pop MX, y aquí los vamos a tener con todas las recomendaciones que vamos a ver cada semana. Sí, y déjenos sus comentarios allá abajo. También recuerden, súper pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a tener boletos para regalar, vamos a tener más dinámicas, vamos a tener más trasbambalinas también para que estén ahí al pendiente y, como siempre, si ya fueron a ver alguna obra que nosotros les hemos recomendado, póngannos allá abajo. ¿Qué les pareció? ¿Si les sirvió nuestra recomendación? ¿O qué tal que nos equivocamos, Rubén? ¿Y qué tal que no les gustó nuestra recomendación? Sí, amiga, y así como bien dices, pues aquí tengo la información de dos personas que nos han comentado justamente miembros del canal, que han comentado en la parte de sección de teatro, es mi tocayo Rubén Omar Méndez González y Vixo Vixos, quienes han estado al pendiente de esta sección y, bueno, a quienes les mandamos un saludo muy grande. Ay, les mandamos un saludo y súper pendientes porque pronto vamos a tener más boletitos, más dinámicas, se vienen muchos estrenos para todo lo que viene del año, les vamos a tener, por supuesto, toda la información y, pues, ¿te parece si nos regresamos al chismecito que nos tiene nuestros compañeros? Sí, porque está muy bueno. Y está buenísimo, yo ya quiero saber más. Así es que, amigos de Más Allá de los Reflectores, esta fue su sección de teatro. Bye. Bye. Y bueno, amigos de Más Allá de los Reflectores, la sección de teatro a mí me encanta. Yo les voy a recomendar que se vayan a ver MMF porque es una relación poliamorosa. ¿Ustedes la vivirían? Yo quizás sí. No, yo no. Yo tampoco. Soy muy celosa en eso. Sí, ¿serás? Sí, yo soy muy territorial. Oigan, chicos. Por eso estoy sola. Yo no estoy sola, pero no. Estás bien acompañada, pero yo creo que yo sí tendré una relación poliamorosa. Y alguien que creo que anda en ese tipo de cosas que no se compromete en relaciones. O tenía. O tenía o tiene varias porque por ahí le sacaron que anda con un trans que con la novia y la novia lo dejó. ¿Quién es este? Estamos hablando de Cristian Castro. Estamos regresando del corte comercial bien picosos porque se presentó junto con Yuri un concierto espectacular. Más de dos horas. Estuvo Verónica Castro en el concierto. Estuvo su novia o exnovia. Ya no sabemos. Ya no se sabe. Estuvo metida porque se iban a casar. Inclusive hasta se trajeron el perro. La llevó a la basílica. O sea, a la basílica. Y la bronca por ahí empezó desde el perrito que Cristian Castro le había regalado un perrito y ese perrito se lo regaló, dicen, a Verónica Castro y le quitó un perrito que ya le habían dado a la novia. Y como que la novia no soportó porque por ahí salió a hablar una chica trans que no vamos a poner sus redes sociales porque yo de verdad creo que esta chica está saliendo a hablar de Cristian Castro. Sí sabemos que tiene sus cositas, que le gusta el dedito por diferentes partes del cuerpo, pero yo creo que esta chica trans está colgando un poquito de lo que Cristian Castro ofrece. En mi particular punto de vista yo creo que no hay que prestarle mucha atención a esta chica de las declaraciones que ella dice y que seguramente la prometida de Cristian Castro vio y por eso se regresó a Argentina. Y causó un escándalo. No quiso ni hablar. O sea, es lo que mucha gente criticaba porque se hablaba en Argentina y aquí no quiso ni hablar, o sea, no quiso ni dar ni la nota. Está pagada en Argentina. Pobre de nuestros compañeros reporteros, de verdad, yo vi como literal salieron volando porque ella no quiso hablar, fue al baño y otra vez ya llevaba la seguridad, la seguridad muy grosera con los reporteros, o sea, con nuestros compañeros, de verdad, aventándolos. No querían que ni se les acercaran. Entonces, ya no entiendo qué está pasando, venían juntos, se fue sola. Hablábamos de eso justamente en el programa pasado, de que cómo pueden ser tan groseros con los medios, justamente retomando a Alejandra Guzmán, y mira lo que vuelve a pasar, ¿no? No hay un respeto ante ellos, pero oigan, yo creo que sí debió ella dar su punto y hablar un poquito, aunque sea hasta para decir lo que ya decíamos, ¿saben qué? No quiero hablar del tema, lo tocaré cuando yo me sienta segura o cuando yo quiera hablar, solamente te respete, ¿no? Pero bueno, no sé, ya estas situaciones son muy complicadas. No, si yo, siendo la prometida, si alguien me dice, oye, se metió con una chica trans y nos doy una declaración y digo, ¿saben qué? Cristian no se metió con esta chica en absoluto, pero no, tomo la decisión de no hablar, de irme, ¿qué estás diciendo? Que sí se metió, o sea, están manejando el lenguaje corporal, emocional, en el momento de decir, ¿sabes qué? No voy a negar, ni voy a afirmar nada, pero voy a dejar la duda en el aire. Exacto. Y aparte, no sé, estuvo como muy raro, porque dicen, o sea, que él es muy celoso, o sea, que él es muy celoso, que la conferencia de prensa la tenía sentada enfrente, o sea, que ella tenía que verlo, igual en el concierto ella tenía que verlo, entonces, ¿quién sabe qué estará pasando? Cristian Castro, obviamente, no va a salir a decir nada. ¿Pero qué fue lo que sucedió aquí? Llegó con ella y se fue sin ella. Llegó a presentarse la Vero para que Verónica Castro le diera el sí, la bendición, la dote, para decir, mamá, esta es con la que sí va a pegar chicle. La llevó con la Virgen de Guadalupe para que ella también le diera la bendición. A lo mejor la Virgen de Guadalupe le dijo, a esta chica, date cuenta, hermana, date cuenta. A mí me abre los ojos. Aparte, este romance es fugaz, así que, bueno, uno más, uno menos. Pero el pollito feliz está acostumbrado a eso, a dar el anillo, a quitarlo. Se recupera rápido. Se recupera rápido. Había por ahí nuestra amiga, la burrita. Y creo que es impresionante que reconozcas a un niño a su nacimiento. Después, por ahí se manejó que Luis Enrique hizo una prueba de esas que te venden en Amazon y salió que no era su hijo en ese resultado. Yo creo que sí hay que tener algunas reservas con este tipo de pruebas que no están en un laboratorio certificado 100%, porque se presta que haya errores. Y ojo, Apolo era el nieto consentido de Silvia Pinal, el sobrino consentido de Alejandra Guzmán, ya con la herencia y todo garantizado, porque sabemos los problemas de Alejandra Guzmán con su hija. Y hoy en día, por ahí se estuvo presentando Luis Enrique a los juzgados a realizarse la prueba. Y bueno... Llegó tranquilo y también otro que ya al final ya no quiso hablar, ya no quiso decir nada. Es que dicen que sí es de él, que se comprobó que sí era, pero él sigue diciendo que no, que no, que no y que está neciado. Pero al final también, o sea, como ustedes lo están diciendo, si ya la familia lo quiere, si ya a veces no es tampoco el hijo ser de sangre. Digo, no sé, no me quiero meter si no lo es, pero al final él ya se ganó el cariño. Y aparte él no tiene la culpa, o sea, el niño tiene la culpa. Y sí es una pelea de pleito de adultos, ¿por qué pasar a embarrar a un tercero? Yo creo que aquí esto sí está mal. A mí me gustaría que le demos tanto a este tema, porque la verdad estamos hablando de un tercero que pues ni la debe ni la teme, ¿no? O sea, pobrecito, la verdad es... Apolo que cayó hospitalizado, por eso no fue... Que el papá decía que lo hizo a propósito, lo metieron en un hospital de esos privados muy machuchones, diría AMLO, y la cuenta exorbitante. Hay que resaltar que la familia Pinal, la familia de los Guzmán, fue y pagó el 50% de lo que le debería de corresponder a la familia, dado que el niño sí está reconocido en actas ante la ley por su papá, que hoy quiera cambiar el proceso, es diferente. Pero si aparentemente se están haciendo responsables de este tema, no querían dejar salir al niño y a la mamá del hospital, porque evidentemente Mayela no tiene para cubrir el otro 50%, pero digo, hay que ser totalmente honesto, si yo tuviera un hijo y no tengo seguro social, pues no me importa, voy y veo en dónde me contraten, que me den el sueldo mínimo, pero tener la seguridad social de poder llevar al IMSS, aunque sea a mi hijo, o a Alicia, o donde sea. O hasta parar este pleito, porque en verdad yo siento que es un pleito de adultos, de dos personas que están peleando, no sé qué estén peleando ahí, pero al final yo así lo veo y así lo siento de esta perspectiva, es mi perspectiva, no estoy diciendo ni atacando a nadie, pero realmente, oye, te quitas un poquito a un lado y hasta decirle al papá, ¿sabes qué? Apóyame y yo te voy pagando este dinero, no sé. Pero a veces nos cerramos tanto y nos calentamos tanto la cabeza que nos da igual y es más el orgullo, que yo creo que este orgullo deberían dejarlo a un lado, porque estamos hablando de la salud de su hijo. Y es que fíjate que Mayela, igual en programas televisivos, reconoció que había hecho cosas junto con Luis Enrique, que las había hecho Luis Enrique con otros terceros, que ella conocía del tema, en el caso del cuadro, las joyas que fundieron, o sea, ella está emitiendo delitos, porque si tú dices, oye, sí lo hizo, sí esto, yo lo vi, a lo mejor no participé de la forma que ellos querían que participara, te vuelves cómplice. Tanto peca la vaca como el que le agarra la pata, la pata, la pata. Sí, ¿no? El chiste es que pecó. Tanto peca el que le jala la ubre como el que se toma la leche, así que dejen de tomar leche y dejen de pecar, porque al fin de cuentas... No, pequen, que pequen, que pequen. Bueno, sí pequen, pero al fin de cuentas... Pero pequen bien, pequen pero sin agravear a terceros. Sí, no se metan con terceros. Porque al fin de cuentas también es culpable. Y el pobre niño, de verdad, él no tiene, o sea, pobrecito, le quitaron todo de la noche a la mañana. Fue de, no eres mi hijo, ya no tienes esto, o sea, y él, pobrecito, o sea, el cariño del papá, que era su papá, según, o sea, sus tías... El que es su papá, el que ella es su papá, el que ella es su papá, y o sea, todo lo que le quitaron, así. Dicen, no, se le va a olvidar, yo a los cinco años recuerdo muchas de las cosas... No, no tienes memoria, eres de los tres para atrás, de los tres para adelante ya empiezas a tener pequeños recuerdos que al final sí van a marcar la infancia y que al final también le pueden causar problemas en la cuestión psicológica, pero esperemos que entiendan y ya no le demos más a este tema, a mí con este calor se me están dando ganas de tomar el tema... Un gustito, ay, una guardiante, salud, pero vámonos hasta Miami, que qué pasó aquí con RBD, y que no, o sea, que llegan, los invitan y todo, y qué crees, que siempre no puedes entrar, o sea, cómo, que alguien me explique, y no fue aquí a la vuelta, o sea, se fueron hasta Miami, que fue este Christian y también Christopher, fueron ellos dos en representación de RBD, y toma la papa que se quedaron afuera, se fueron creo que a cenar, ¿algo? Lo peor de todo es que RBD ganó el premio a Mejor Grupo, ¿y quién estaba para recibir el premio? Nadie. Inclusive... Víctor hizo su parodias con Uckerman para demostrar que los premios estaban de verdad de, bueno, no quiero decir del asco, pero con una mala organización. Qué bueno que no fueron los cinco, imagínense, que siempre no. No, dejan de eso, que van con todo y la familia, porque tienen que ir con sus hijos. Algo que hablábamos la vez pasada es que RBD nunca dejó a un lado a sus hijos, tengamos en cuenta que las tres mujeres que pertenecen a RBD, pues acaban de ser, una es muy reciente, acaba de ser mamá, ¿no? Y todavía creo que está dando pecho, está en el proceso, entonces, pues no se pueden separar de la criatura, imagínense que se hayan... Una criatura, el esposo, ahí... Y quedaron como payasos, literal, quedaron como payasos. Permanecieron, como estúpidas, dirían la prohibida, ¿no? Pero me gustó que compartieron por ahí un video Christopher con este Christian, muy tranquilos ellos, tampoco como echándole pleito. Con un mal look, ¿eh? Con un look. Sí, claro. Lo que hablábamos hace rato, a veces, como nos da las cosas de la vida, ellos lo tomaron con un muy buen humor. Yo me hubiera enojado, imagínense. Yo creo que sí se enojaron, yo creo que sí se enojaron. Pero lo tomaron bien. Porque imagínense el look, el pasaje, pagar la cena, porque pues me imagino que los premios dan de comer. No se veía que lo hayan tomado con tanto humor hasta que el Vitor la ha de haber dicho, oye, ¿sabes qué? Vamos a relajarlo. Vamos a relajarlo. Pero sí, o sea... Moneticemos, facturemos. Me refiero que tampoco les decían lo peor, nada, sino simplemente sí tomaron en cuenta, o sea, sí demostraron su molestia, pero muy tranquilo y que yo creo que así está bien hablar las cosas, ¿no? Tampoco se pusieron ahí a pelear, ni nada. Hasta lo que yo sé, hasta lo que yo me quedé y lo que yo vi en redes sociales. Yo estaría emperrado porque imagínense sacar el luxazo. ¡Carísimo de París! Oye, nos enteramos que en alguna entrega de premios, igual ganaron el premio y nos lo mandaron al cuarto de aseo con los cubos, con las escobas, fueron a los Tigres del Norte. O sea, es una premiación que está acostumbrada a hacerle a las agrupaciones mexicanas groserías y los Tigres del Norte te lo podrán contar, ¿eh? Un premio nuestro ya. Así. Sí, un día nos invitan, no vamos. Pero bueno, son cosas de la música, cosas que le pasan al... Pues sí, una anécdota. Y hablando de otras anécdotas, ¿quién creen que trae un pleito? Charlotte Las Kurain contra Kimberly, la más preciosa, que ellos ya traen un pleitecillo. ¡Dos mulleres! Dos mulleres y muy fieras ellas, ¿eh? Ya tenían pleito en una entrega de premios del año pasado, en los Miao, Kimberly, la más preciosa. Fue a reclamar de lo que estaba diciendo Charlotte Las Kurain de esta Wendy Guevara. Y pues ahora la va a demandar. La va a demandar, ¿eh? Sí, ya está ahí presentada la demanda. En realidad, yo digo, son cosas, peleas tontas. ¿Qué van a estar peleando? Charlotte, inscríbete a Miss Universo, igual. Y en una de esas sí gana. Ella es muy bonita, ella sí es muy bonita. Luego no se produce bien, la verdad, seamos honestos, pero cuando se produce bien, es muy bonita esta Charlotte. Y pues Kimberly ya se la paró una vez, literal, como dirían en mi barrio. Ah, ¿qué? Ah, se le paró de ponerse de bien. Ah, no, yo pensé que se le había puesto algo duro. Algo duro. ¿Por qué dicen? Ay, no, cálmate, cálmate. Le cantó un tiro, güey. Le cantó un tiro. Bueno, le dijo algo así. Sí, es un poquito de barrio, entendamos. Y aparte es como de esas personas que explota, pero que también después se arrepiente. Yo lo que he visto de Kimmel, ¿no? Entonces, no es que sea mala, pero su carácter sí es como de... Se desconectan. Se desconecta y cuando se conecta ya llora. Se desconectan ellas, güey. Sí, sí, sí. Igual en unos premios. Sí, se agarraron. Y después ya estaban las dos. No, ¿qué? Que no pasa nada. Manita, manita. O sea, mira, yo digo que se peleen. Así como se peleen. Pele, pele, pele. Pero, Charlotte, ¿para qué quieres estar bajando maridos? Tú también. Ah, sí que le quieres bajar el marido. No, y apenas acaba de casar Charlotte. No, no seas así. No seas una rompehogares, Charlotte. No. Charlotte se merece algo bien, ¿no? Sí, alguien mejor, alguien más. Porque aparte, el nuevo esposo de Kimberly, que dice que él es heterosexual, que él no representa a la comunidad LGBT porque él anda con una mujer y Kimberly ya es una mujer. Híjole, tema complicado. Pero tiene algo extra esa mujer. Ustedes, chicos, ¿qué piensan? Oye, que el público comente. Sí, que no comente. Son mujeres o no mujeres. Son mujeres, ¿no? Pues es que, híjole, es muy complicado hablar de ese tema. Eso que nos lo diga el público, para que no nos metamos en camisa de once varas. Sí, sí, sí. Pero bueno, en lo que la gente comenta, vámonos a otro chismecito. Y es que también tenemos por ahí lo de peso pluma que hablábamos al inicio. Esto sí está muy cañón. Peso pluma despegó bastante. Empezó, yo creo que las polémicas no le hacen falta. Pero, ¿por qué anda ahora con tanta polémica Peso pluma? Pues no se va a presentar en Villa del Mar. Ya dijo que no. Está pasando por problemas personales. Pero sobre todo que dicen que Latinoamérica está cancelando conciertos. ¿No serán amenazas, Andy? Podría ser. Yo creo que ya tenían amenaza, ¿no? Habían dicho que... Varias. Es que su género es corrido tumbado. O sea, no es cualquier tipo de música. Hay que recordar que hace poquito se echaron a Chuy por estar inmiscuido un cantante igual de corridos tumbados. 19 años. Chavito. Le cortaron la vida. Lo secuestraron por ahí. Él trató de defenderse, de liberarse para que eso no se lograra. Y bueno, ahí lamentablemente le quitaron la vida. Solo por cantar una canción que no le gustó al... Sí. ...del cártel, ¿no? Sí, claro. Pues es que en eso hay que tener cuidado. A veces no es ni que cantes una canción de ellos, sino simplemente que no quieren que entres a sus terrenos. Y es lo que hablábamos, que con Peso Pluma por ahí estaba la situación. Que no quieren también... Ya él tiene zonas donde no puede ir a cantar. Y pues también no se puede... ¿No lo dicen en Asatlan? No, no lo vi. Qué bueno que por ahí no vamos a hablar de ese tipo de cosas, pero dicen que Sinaloa se le da muy bien, ¿no? Pues es que es lo que se dice, pero también la gente... No sé. Ojo, nosotros hablamos lo que la gente cuenta, ¿no? Es como que realmente literal de primera mano la tengamos. No, y aparte él lo canta. Él le canta a sus ídolos en sus narcos... Pero también tengamos en cuenta que esto ya es... Ellos ya deben saberlo bien porque no son los primeros que matan. Ya ha habido gente... Este ya era un chavito de 19 años, recién empezando la carrera y despegando. Ni siquiera siento que había acabado de despegar. Estaba empezando. Pero, ¿qué pasó con el vocalista? No olvidemos al de Capaz de la Sierra. Gente que fueron... Por ahí hay otros que también le pasó a este... Valentina Izalde también. Y ellos ya estaban... Ya tenían la carrera por delante. Es más, ellos ya podían jubilarse. Y ni hablemos del caso de Jenny Rivera, ¿no? Que por ahí también se queda en la expectativa que fue lo mismo lo que le pasó. Ahí no se sabe al 100%. En los otros casos sí se demostró. En Jenny todavía ahí está que no, que fue solo una explosión. Pero, ¿te parece que si de Jenny Rivera vamos hablando por partes? Sí. No, no es cierto. Una broma. Muchísima. ¿Qué fue? A rato Lupillo te va a venir a buscar. Yo te lo digo porque Lupillo, híjole. Team Lupillo, Team Lupillo. Ese sí da miedo y tiene un carácter fuerte. Pero, te queremos Lupillo, te queremos. Y aparte, ¿cómo se tatuó ese...? Písanlo. Písanlo. Ya no vamos a hablar de esos tatuajes que tampoco valen la pena, ¿no, chicos? ¿Qué chisme nos hace falta? Pues, miren, yo creo que de los temas que se van hilando, siempre en eso se va hilando. Y va uno con otro y otro y otro. Es que tenemos por ahí la demanda de Ninel Conde en Estados Unidos a nuestra casi Pulitzer, a nuestra bestseller, Anabel Hernández, que prácticamente tiene un libro donde la mencionó, que tenía ahí algunos tratos, que recibía coches de super lujo. Me parece que era por ahí un Lambo o un Ferrari, un coche de este tipo. Más sus mensualidades que recibía, al igual que Galilea. Pero, ojo, siempre dice Anabel, quien tenga pruebas, que lo demuestre y que me demande. Y en este caso, Ninel Conde está haciendo uso de demandar a esa gran periodista. Esperemos que tenga las pruebas, que no la vayan a involucrar en otro tipo de situaciones. Y que acabe al revés la situación. Porque aparte, Ninel tiene muy poquito que se casó, pero, ojo, por ahí le lleva varios años al nuevo marido, que también está involucrado en algunas cosas que ya algún canal de YouTube de chismes... Declaró. Puso y menciona que no se dedica tampoco a algo tan loable, ¿no? Estorbió. Esa Ninel se escoge, creo que no escoge bien, ¿verdad? Los hombres se encuentran muy mal. Yo creo que Ninel se escoge bastante bien. Está bien, pero que sí los escoja por lo menos... Pero al final el dinero va y viene. La parte de esa partecita, yo creo que lo importante es que te haya... ¿Tú obligarías tu seguridad de andar con un hombre de este tipo? Que sabemos que estos hombres, evidentemente, podrían ser la capital, la catedral, pero... Yo no sería por ese hombre, sino más bien yo sería por lo que realmente con esa persona yo puedo sentir, ¿sabes? No me importaría si fuera... No, yo llego y te digo, me he apellido Beltrán y no soy el hijo de López Obrador, otro Beltrán, otro Beltrán. Y ves que llego con camionetas, con seguridad. ¿Tú te darías la oportunidad? Pues tendría que conocer a la persona. De decir, no, pues a ver qué voy a salir. No, tú sabes a qué se dedica la persona. No hay que no sabes a qué se dedica. Pero yo quiero contigo. No. Y yo te quiero como parte de mi decoración que voy a tener a lo largo de mi vida. Una decoración nada más. Es respetable y yo respeto a Ninel, yo respeto a todas las que... Porque ha sido muchas... Hombres y mujeres, porque también está del otro lado. No solo han sido los hombres, también las mujeres buscan luego a... Pero bueno, aquí el tema es que yo en lo personal, yo no. Porque a mí mi interés no va hacia allá, pero es respetable. Al final lo importante aquí es la felicidad de los dos. Y que los dos lleguen a un buen acuerdo y que digan, bueno, ni modo. Y es como pasa cuando tienes hijos y de repente te separas con la persona, llegas a un buen acuerdo, pero por tus hijos, no por más allá. Pero yo no lo haría. No sé, ustedes, ¿ustedes sí estarían dispuestos? Híjole, márquenme, ahí está en mis redes sociales. Díganos, quiero decir en los comentarios, pasen este... Acuerden que las mujeres ahora facturamos. Así que ya es diferente. Márquenme, ahí está en mis redes sociales. Arroba el guapo del face, arroba urban pop, arroba lucirra... Arroba... LUCIRRA. LUCIRRA. Arroba Andy, yo bajo RC. Sin equivocarse y sin seguir a alguien más. Pero siento que Ninel Conde va a perder mucho el tiempo. O sea, ya lo dijo Sergio Mayer. Papel de tiempo y dinero. Pero si es feliz. Y a lo mejor... Oye, pero imagínate que agarra a Anabel y te dice... Pero la demanda la hizo en Estados Unidos. Sí, sí. Ojo, y estaba subido si es otra cosa. Anabel va a sacar uñas y dientes. Anabel va a decir, mira mamita chula, mira, aquí tengo una fotito tuya y unos audios. Porque hay que recordar que Anabel tiene audios, tiene fotografías que la respaldan. Es perrochima. Desde Felipe Calderón no le ha pasado algo mucho más grave, a pesar de que a la gente a su alrededor ha tenido decesos. Híjole, yo creo que no se le van... Bueno, a lo peor que le podría pasar precisamente por las pruebas que ella tiene. Por las pruebas. Por las pruebas que tiene y sí, sí tiene siempre seguridad. O sea, sí tiene seguridad. Pero ¿por qué meterse en esas cosas? Si uno puede vivir en paz la vida y disfrutarla. Y hablando de este tipo de polémicas y disfrutar la vida, ahorita andamos con lo del ADC y lo que acaba de pasar. Híjole, vamos a cerrar con una nota bien divertida. Que por ahí, miren, se escucha chismesito fresco. Acaba de llegar, recién desempaquetado. Última hora. Última hora. Y prácticamente con lo que nos vamos a despedir. Acabamos de ver el portazo del ADC, uno de los eventos más grandes que se organizan en la ciudad de México. Y carísimo, carísimo. Y cómo vieron el portón. Miles de personas en la puerta sin boleto dieron el portazo. Imagínense cómo vivir esta situación. Imagínate que llegas, Andy, con tu boleto bien agradable, bien lindo. Yo quedaría ahí como payaso. Y ves ahí la estampida sobre ti. Y yo quedé como payaso. Permanecí. Ahí vamos a estar poniendo algunos videos en nuestras redes sociales. Ya saben que aquí por algunas cuestiones, a veces no los compartimos por el copyright. Pero se los vamos a dejar en nuestras redes sociales de Urban Pop MX, en el Instagram, en el Facebook. Vayan y vean este portazo del ADC. Y chicos. Espera, pero antes de pedirnos que también ellos nos dejen en comentarios si a alguno de los que nos ve les tocó vivir o estaba en el ADC. O no llevaba boleto y se pasó. Porque todavía no tenemos más información. No sabemos qué daños hubo. Porque también ha habido gente lastimada. O sea, la vimos volar de todo. Pero hasta ahorita solamente han salido los videos. Está empezando a circular la información. Pero déjenoslo aquí en comentarios porque yo sé que a alguno de los que nos está viendo acudió al evento, le tocó verlo, ni lo vieron, no lo sintieron. Nada más de repente se llenó. Que nos dejen ahí de misma voz lo que pasó. Y ahora sí, pues ya llegó la parte de despedirnos. Ay, la parte más difícil. Pero nos vamos a despedir de recordándoles nuestras redes sociales. Pero sobre todo pidiéndoles y agradeciéndoles. Gracias por sus comentarios. Sigan dejando comentarios. Gracias por compartir. Síganos compartiendo. Y pues nada. Guapo del Face, ¿cuáles son tus redes? Para que vayan y te sigan. Síguenos. Empieza con Andy. Bueno. Andy, el de Seguión bajo yo. Y gracias por vernos. Gracias por sintonizarnos. No se tomen personal, por favor. Sin atacarse, dirían. Nada es personal. Nada es personal. Aquí venimos a platicar de temitas. Así que síganme. A mí ya saben, me encuentran directamente en Google. Como Lucía R.A.N.G. Y pueden saber todo sobre mí. Estén muy pendientes porque también está apareciendo lo del spa. Se viene otro mesecito con grandes promociones. Y pronto también vamos a estar promocionando y dando descuentos súper especiales. Solamente aquí. Así que amigos de Más Allá de los Reflectores. Síganos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que en Urban Pop vamos a seguir llevándoles todas las noticias. Y recuerden, a mí me pueden encontrar en arrobaelguapodelface. Y en Urban Pop MX. En todas las plataformas digitales. Yo soy Kalil. ¿Y qué les parece chicos si nos despedimos? Porque esto fue... Más Allá de los Reflectores. ¡Más Allá de los Reflectores!